Yo soy Tito Nieves Muy buena noche Es la vida un libro que no puedo llorar Un idioma extraño que no puedo comprender Nace preguntando y te muere sin saber Para quien luchado y quien te mando a nacer Es la vida para unos un sueño fugaz Sin embargo para otros una eternidad Siempre el más fuerte es el que impone su verdad En cambio el más débil, el que tiene que callar Callar, no levanta la voz Me pregunto lo que habrá más tarde Si me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hacia dónde voy a dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé qué volveré a contarme al final En el teatro de la vida No quiero saber ¿Dónde está mi sitio? ¿Y cuál es mi papel? Todo cambia, todo gira ¿Hacia dónde voy a dirigirme? ¿Hacia dónde voy a dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? ¿Hacia dónde debo caminar? No sé lo que me está esperando al final Señores Señores ¡Hacia dónde voy a dirigirme! ¿Qué se va a hacer? ¡Ister! ¡Oh! ¡Oh! Y el coro ¡Oh! 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 Estudirás Porque no tengo respuesta para empezar Porque no tengo respuesta para empezar La vida es un sueño Una muerte que despertar Todo lo que pase en tu camino Sorpresas no pueden dar Pero cuando todo no te abraca al ser Yo no recomiendo,'ena la oscuridad ¡Oh! Yeah, 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 yeah! Porque no tengo respuesta para empezar No tener respuesta para empezar ¡Ah! ¿Quién será? Ay, ¿quién será? Lo que te quite te pone negrita ¿Quién será? ¿Quién será? Yo me he volado me abrazaré Y me entiendo en la oscuridad Y yo recorreré esta palabra Comenzar Oye, chula Siento es pa' ti Y todo me ayuda con los malitos vacíos A ver, la gente linda El jurado también me ayuda Eso Muchas gracias Y que yo te conmigo Que yo te conmigo Yo te conmigo